hola td believers ya principian las fiestas mayores de la nuestra ciudad de zaragoza y aquí tenemos aquí te os voy a presentar la mía equipación de pilas para vivirnos pilas guay fetén como cal lo primero los cachirulos en defensa de cachirulo ya sabes que yo soy muy defensor de cachirulo que calque si no te la fiesta aquí estoy en historia historia pura del aragonesismo despierta fierro local mítico mítico chavena y aragonesista y esto me daba la vida morina luita y país a paya más y siempre que al quererlos bueno y país que se nos ha subido meter la tilla o como le digan ahora independencia y socialismo siempre lo socialismo independencia ray mira antimas creo que sí 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 grafía grafía y o nuevo o pelas feministas este recién sacado en cara no le van y tinticola ni ni cosa de ayer de la mani está que se fació o feminista todos estos cuatro que voy turnando no 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 van a dar ya van todos debes todos debes ya los me billete per la carrera pues eso pues me puedes faltar me puedes estirar de cachilón no todos los doy porque esto ya tienen más historia que la mitad la chen que conozco y bueno los cachirulos muerte más cosetas la bebida de desayunar la bebida de merendar la bebida toda la resta de odilla siempre cosas buenas los básicos consellos de un que tiene una mica zorrizo para no pillarte demasiado luego pues que al ir aparando los vasos como por un regular en pilas no somos en bars no había parados no voy a reparar más aunque dices los vasos pues sistemas sistema 1 for out córdico y enocincho mente lo pinchas con un mosquetón con las clavos o con lo que sea segundo sistema segundo el tema esto que me lo dieron la plex del sport que se puede abrir y cerrar esto fue lo que una mania difícil pero con dos y es fácil fácil esto te lo pensas también en ocincho y a paras o vasos y así nos puedes aplaudir puedes saludar a la chen hola buen día y tal las las lunetas que de días para mucho sol y estoy malo a los huellos y la gorrinera hoy esto no sé si saldrá en plano bueno gorrinera tocinera camisola chambrola que diría veluno como mola inventar parolas pues pues esto que parís una faltera pero hostias que te libra de toda la mierda que se te cae encima te pones pegallos te la personalizas no no soy de garrapeña todo bien pues porque sí porque una prenda útil y que también sirve a ver si lo trago bueno por aquí le va una pocha para a parar también lo vaso y esto perfecto y esto inventado y esto bueno y los pegallos para vandalizar la ciudad que hay pegallos de todos los buenos de los millos estos pegallos y a gamito pues si me trobo el enemigo pues que le chita cartas cargadas en el chat cinética bueno con esto ya puedes pasar unas pilas de vitibomba venga que venga bueno